Para otra moción de preferencia, tiene la palabra la senadora Gladys González. Gracias, señora presidenta. Para pedir moción de preferencia con dictamen sobre el expediente 112 del 2019, es un proyecto de ley venido en revisión, que la verdad salió con voto unánime en diputados. El proyecto prohíbe la producción, comercialización e importación de productos cosméticos y de higiene oral que contengan microperlas de plástico el gran problema con las microperlas de plástico, señora presidenta, es que no se degradan, se acumulan en el ambiente, principalmente marino, y eso entra dentro de nuestra cadena alimenticia, o sea que no solo afecta a la salud de la naturaleza, sino la salud humana. Debo decir que es un tema donde hay alto consenso, incluso de la industria, y es justamente una media sanción que si no nos perderíamos la oportunidad de convertirla directamente en ley. Este proyecto fue tirado a las comisiones de electricidad general, a la Comisión de Ambiente que preside, a la Comisión de Salud, y estamos tratando de, entre todos los presidentes, de poder llamar a plenarios un pedido de las organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente del círculo de políticas ambientales, que nos ha hecho llegar a todos los que formamos parte de estas comisiones la solicitud de que avancemos para que, bueno, no pierda el Estado parlamentario y podamos sancionar esta ley este año. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta.